Hablemos de Charles Cullen. Este enfermero de Nueva Jersey confesó haber asesinado hasta 40 pacientes en el transcurso de su carrera de 16 años trabajando en hospitales. Sin embargo, en posteriores entrevistas con la policía, psiquiatras y periodistas, se puso de manifiesto que había matado a muchas más, a los que no podía recordar específicamente por su nombre, aunque a menudo podía recordar detalles sobre los asesinatos. Los expertos han estimado que Cullen puede haber sido responsable de hasta 400 muertes. En 2006, se le condenó a 11 cadenas perpetuas consecutivas.